Promoviendo la participación ciudadana para que resuelvan problemas concretos del territorio, ese es el objetivo que se tiene desde la Mesa TIC, en este caso en tres áreas temáticas específicas, que es la contaminación acústica, los residuos electrónicos y la infraestructura urbana sustentable. Recordándonos un poco cómo es que surgió estos tres ejes de trabajo, cómo es que surgieron. Bueno, surgen de la propia Mesa TIC como elementos que son problemas que tiene el territorio del Gran Río Cuarto y como iniciativa, como primera versión de un hackathon, de un concurso de propuestas innovadoras y promoviendo la participación ciudadana, atendiendo a que el propio ciudadano proponga soluciones a problemas cotidianos que tiene la ciudadanía. ¿A quién está dirigido este hackathon? El hackathon es totalmente abierto, se participa a través de la conformación de equipos. Los equipos pueden estar conformados por hasta 10 personas, tiene que haber un tutor y después en cuanto a la conformación, las profesiones, los orígenes de cada uno de los miembros, es totalmente libre. ¿Cuál es la fecha límite para la inscripción y cómo se debe hacer para inscribirse? Bien, se pueden inscribir en hackathonriocuarto.gobo.ar, allí están todas las bases y condiciones del concurso, el formulario de inscripción, hasta el día 17 de septiembre tienen tiempo para dar de alta los equipos y el día 21 de septiembre pueden, hasta el 21 de septiembre, pueden ir modificando los integrantes del equipo. El hackathon propiamente dicho, el concurso de ideas innovadoras propiamente dicho, comienza el día lunes 24 a las 16 horas. En ese momento, a las 16 horas del lunes 24, se dan a conocer los problemas concretos específicos que los equipos van a resolver. El equipo tiene que elegir uno de esos problemas, la elección es totalmente libre. Dentro de cada uno de los tres ejes temáticos, va a haber problemas concretos. Los equipos los eligen, los seleccionan y van a tener 20 horas para presentar su propuesta. Esto es que antes del día martes al mediodía, tienen que los equipos presentar su propuesta innovadora. El día 26 ya vamos a tener el acto de premiación de las propuestas ganadoras en cada uno de los ejes problemáticos propuestos. Ahora sí, por último, ¿cuál es justamente la premiación que va a tener este primer hackathon? Tenemos 50.000 pesos en premios y después otras menciones y premios que no son en dinero, pero que también son muy interesantes. Pero más allá del premio en sí, lo importante es promover esa participación que surge de trabajo colaborativo, trabajo en equipo en pos de lograr soluciones y propuestas concretas para resolver dificultades que tenemos habitualmente.